Poco la duró las alegrías al IBEX 35. Después de comenzar la semana con fuertes subidas, el selectivo ha retrocedido este martes un 1%. Una situación que no ha sido excepcional para España. Todas las plazas del viejo continente han corrido una suerte similar. El nido de los inversores ha venido de la mano de las nuevas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Aunque tampoco ha favorecido mucho a los mercados los rebrotes que se están viviendo en gran parte del mundo. En el lado empresarial destaca que hoy comienza la temporada de resultados en Estados Unidos. Una temporada que están inaugurando los grandes bancos. JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup han sido los encargados de dar a conocer sus cuentas este martes. Unas cuentas que están animando a los inversores al otro lado del Atlántico. Tras un cierre del lunes claramente negativo, al cierre del mercado europeo Wall Street está cotizando con signo mixto.